En el evento me siento fenomenal, la verdad que te da la herramienta y la clave para tu ir a un siguiente nivel y profundizar más en ti para tener los resultados que tanto lo merecemos. Para mí Bifaya es inspiración, es una persona que te guía desde el ejemplo y te empuja a tomar acciones que muchas veces no tenemos el coraje de hacer. Yo pienso que no me pido otro evento de mente maestra porque el que no se mantiene creciendo, se mantiene muriendo. Realmente para mí ha sido muy enriquecedor estar al lado de tantas personas que tienen tanta hambre de conocimiento que están aquí en busca de información y de respuestas. Y sobre todo a los ponentes que vienen a compartir.